Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y como siempre cuando el Stargin descansa, todas las noticias increíbles salen de la tierra, y no es exageración, no es drama, es la verdad. El video pasado comenté el anuncio de parte de Nintendo que el miércoles 8 de agosto del 2018 habrá un Nintendo directo enfocado exclusivamente a Super Smash Bros. Han puesto un nuevo gameplay de My Hero One Justice que se ve exactamente igual que en la versión de Playstation 4, pero lo que me ha volteado la cabeza a 180 grados de la impresión es que Panic Button nuevamente ha abierto la boca y ha dicho algo que nadie se esperaba. Por lo regular las declaraciones de programadores de videojuegos no suelen ser tan temerarias, sobre todo cuando de alguna manera se meten en la guerra de consolas, así es, Panic Button ha atizado los juegos de la guerra de consolas, y no es como si le hubiera echado madera a la hoguera sino gasolina y algunos cuantos barriles repletos de TNT. El medio Comic Book les preguntó cuál sería el videojuego en el que les gustaría trabajar para hacer un port en Nintendo Switch. Así que Greg Gally, Michael Traub, cofundadores de Panic Button y Andy Boggs, director técnico, no pudieron elegir Mass Effect Andromeda, The Witcher 3 o Assassin's Creed Origins, ni Metal Gear Solid V de Phantom Pain que son videojuegos de mundo abierto súper enormes. No, tuvieron que elegir el exclusivo de una consola la cual tiene muchos fans que son ultra tóxicos en contra de Nintendo odiando la casi a muerte. Se trata de Horizon Zero Dawn, al equipo de Panic Button le gustaría hacer un port de Horizon Zero Dawn en Nintendo Switch. Vamos a ser claros en una cosa, y lo he dicho muchas veces, yo creo que hasta ya los he cansado de lo mismo. Cualquier videojuego de la octava generación de consolas puede correr el Nintendo Switch porque está dentro de los límites aceptables para que los programadores puedan trabajar a gusto. Switch no es un sistema que se encuentre muy abajo en escala técnica tal y como sucedió en las generaciones de Wii y de Wii U. Está a un pasito de la Xbox One original y con PlayStation 4 no existe tanta distancia, de modo que el juego a mi criterio podría correr a una resolución dinámica que el máximo tuviera 720p y que cayera en los entornos más saturados a 480p, eso sí, con una tasa de 30 frames por segundo. Entonces, ya sabemos lo que pasa inmediatamente después de estas declaraciones incendiarias. Hoy es domingo, hoy todos estamos tranquilos, ¿mañana se va a armar la polémica? Y no sé si los de Panicbutton estaban conscientes de lo que estaban diciendo en ese momento, pero yo creo que sí porque seguramente han de estar al tanto de la furiosa base de haters que han tratado de hacer menos el Wolfenstein 2, el nuevo coloso, en Nintendo Switch a nivel técnico. Si mi intención fuera molestar a esa gente, obviamente les diría eso. Sin embargo, no puedes decir algo así como así si no tienes un respaldo. Afortunadamente, Panicbutton ya tiene carrera con la híbrida a año y medio después de que se haya lanzado. Imagínense en qué se convertirá Switch en cuanto a desarrollos potentes que se porteen para el sistema dentro de 3, dentro de 4. Va a ser impresionante y los de Panicbutton van a estar encabezando la lista de todos esos títulos que lleguen a Switch. Pero regresando al tema del Horizon, el motor gráfico con el que se desarrolló es el mismo con el que se está haciendo el Dead Stranding, que es uno de los motores gráficos más potentes para consola. Desde mi punto de vista yo le veo más capacidades que al Frostbite Engine 3 y que al Unreal Engine 4. Lo más desafiante dentro del board sería adaptar el motor gráfico. Fuera de eso, lo tienen regalado. No en todo el sentido de la palabra, claro, porque trabajo es trabajo y un juegote de esa magnitud para Switch sí que requeriría mucho tiempo y esfuerzo, pero no sería imposible. Entonces, si los experimentados programadores de Panicbutton comentan que hasta el Horizon podría entrar en Switch, ¿qué títulos no podrían hacerlo? ¿Sólo los de la novena generación? Comparado con eso, no tienes pretexto para no meter el Monster Hunter World, no tienes pretexto para meterlo Resident Evil. Como desarrollador ya no tienes escapatoria para decir que a nivel técnico un juego no cabe en Switch. Y estas declaraciones sin duda sientan una gran confianza en muchos desarrolladores que dirán, ¿esto podría funcionar en la híbrida? Es decir, técnicamente no sería tan genial como en otros sistemas pero te lo podrías llevar a todos lados. Considerando que en estos momentos nuestros juegos se están vendiendo bien en consolas convencionales, hacer una versión para Switch para cuando las ventas comiencen a bajar sería una forma más efectiva para llenarnos los bolsillos. Y si tenemos a personas dentro de la industria que pueden hacerlo bien y que se prestan a los retos, entonces habría que pedirles a los de Panicbutton que se encarguen de esos proyectos. Un ejemplo de esto es lo que está haciendo Square Enix. Square Enix podría, y estoy muy seguro de ello, sacar el Dragon Quest XI al mismo tiempo para Nintendo Switch que para PlayStation 4 y Steam en América, mejor dicho en Occidente. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque saben que a pesar de que la gente lo vaya a comprar en Occidente para estos sistemas, al final cuando salga el Nintendo Switch, dependiendo de a cuánta gente le haya gustado este juego y cuántas horas le hayan invertido, volverán a adquirirlo porque podrán disfrutarlo en la cama, en el baño, en los descansos, en el trabajo o en la escuela. Otro ejemplo, lo que ha hecho Bandai Namco con Dragon Ball FighterZ, el videojuego ha vendido lo que ha tenido que vender y ahora tomará su segundo aire en Switch. Títulos como Code Bane, como Soul Calibur 6, como Tekken 7, podrían estar esperando a que bajen sus ventas para que Bandai Namco decida hacer más ports para Switch y estirar el chicle y llenarse los bolsillos. Es lo que están haciendo con Dark Souls remasterizado. Ese juego ya estaba terminado desde mayo, ¿por qué no se lanzó? Porque seguramente muchos que tienen Nintendo Switch y otros sistemas lo hubieran comprado para Switch y se hubieran olvidado de las otras plataformas, pero si retrasas los lanzamientos entonces los haces comprar el doble. Muchos caen en esa trampa, otros tantos prefieren esperarse. He leído muchísimos comentarios de gente que dice, yo ya compré el Dragon Ball FighterZ para mi Play 4 o Steam, pero lo voy a volver a comprar porque lo quiero disfrutar en portátil. Ahí está el negocio. Esto es de parte de los desarrolladores. Oh, pero de parte de los haters de Nintendo, estas declaraciones no salen de ningún imbécil youtuber que se cree el maestro y señor en cuanto a conocimiento de los videojuegos. Lo dice un programador que sabe lo que hace, que vive de ello y que ya ha mostrado resultados. No es solo el hablar por hablar. Y aunque constantemente se ha ido demostrando que los gráficos no tienen absolutamente ningún impedimento para que cualquier juego llegue a Switch, lo del Horizon sin duda va a provocar terremotos que vamos a estar sintiendo hasta que acabe el 2018, yo creo. Y la prensa como que lo tiene que decir, pero trata de ser enfático en el hecho de que, ah, va a ser imposible verlo porque obvio, este título es una licencia exclusiva de Sony y no la va a soltar por ningún motivo. Te están diciendo, es posible pero no te preocupes, usuario de PlayStation 4 que nunca lo vas a ver en Switch, pero termina por destruirse por completo este mito que de la potencia de Switch y PlayStation 4, al final gurús, analistas, medios, se han equivocado todos por completo. Eso refleja una vez más la inutilidad de todos estos aviondos y nos da puntos a nosotros los locos que supuestamente éramos los fanboys y ahora la única arma que tienen los haters es, bueno sí, podrá correr el juego pero a 360p, a 480, a 30 frames por segundo con bajones y la calidad gráfica al mínimo posible. Esa clase de trabajos nada más podrían ser disfrutados por conformistas. Con esa clase de comentarios acabas de demostrar que a ti no te interesan las mecánicas del juego, no te interesa el gameplay, no te interesa la historia, no te interesa la música, no te interesa la duración, la rejugabilidad, la dificultad, si tiene o no modo en línea, todos esos factores se van al diablo porque tú demuestras que estás allí de incondicional de este juego mientras tenga unos gráficos vanguardistas. El juego que tú supuestamente quieres y aprecias por su historia, por su trama y por sus personajes, no te interesa y no es nada si no tiene gráficos. Te tengo noticias, a ti no te importan los videojuegos, te importan las películas en 3D, qué pena, porque lo menos importante en un videojuego son sus gráficos. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado el video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios qué creen que vaya a suceder con esta guerra de consolas en la que evidentemente unos estarán atacando y otros estarán defendiéndose. Estas declaraciones de Panic Button han sido incendiarias. No digo que no me gusten estas buenas noticias, pero creo que el hecho de escoger un videojuego exclusivo de Sony que ha sido uno de los motivos principales para atacar a compañías como Microsoft, Nintendo y muchos otros que no priorizan la potencia en sus producciones va a provocar que esto sea un polvorín durante muchísimos meses. Y claro a nivel desarrollo, a nivel compañía esto no podría caernos mejor, ya que genera certeza entre todos los estudios. Nos veremos en más entregas aquí en Stargeam Games, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao. Sí, sigue bailando. Solo me queda una vez en casa. Pero... ¡Vaya tiempo! ¡Firreo! 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 Gracias por ver el video.